Hola, bienvenidos al segundo episodio del podcast de Hechos Latinoamericanos. En esta entrega vamos a hablar acerca de Simón Bolívar, el eje gravitacional de la independencia de cinco países, uno de los autores más citados en la historia de América y un líder controversial, adorado por muchos y criticado por otros. Lo cierto es que Bolívar es un personaje de la historia universal, ya que encabezó con éxito gran parte de la lucha independentista, hasta el punto de ser recordado como libertador de América. En este episodio echaremos un vistazo de cerca su vida, las guerras de independencia y el nacimiento de cinco repúblicas. El invitado de hoy es el historiador y profesor venezolano Elías Pino Iturrieta. Pino Iturrieta es doctor en historia por el Colegio de México, individuo de número de la Academia Nacional de la Historia en Venezuela, director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Andrés Bello y fue decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Central de Venezuela. Ha escrito más de una decena de ensayos en torno a la historia de Venezuela, dos de ellos dedicados a la vida y legado de Simón Bolívar. Hablamos acerca del contexto social en el que nació Bolívar, los primeros intentos independentistas, la resistencia de la corona española, la consolidación de la autoridad de Bolívar, las campañas del sur, el proyecto de una gran Colombia, el auge del poder bolivariano y su posterior decaimiento. Aquí les dejo la conversación, espero la disfruten tanto como yo. Doctor Pino, muchas gracias por tomarse el tiempo para conversar, de verdad que es un placer. Gracias a ti por llamar. Vamos a hablar hoy acerca de Simón Bolívar, una figura multipacética y compleja y creo que deberíamos empezar por esa Venezuela en la que nació Bolívar en 1783. ¿Podría por favor contarnos un poco acerca de esa circunstancia social? Mira, hay un documento muy importante de la época que refleja cómo era la situación en la época del nacimiento de Bolívar. Es un escrito de Andrés Bello, el joven Andrés Bello, que intentó hacer un primer esbozo de la vida venezolana. Esto va a ser después el primer libro que se publica en Venezuela, el calendario manual. En primer lugar destaca la bonanza económica. Venezuela es, en ese momento, pues lo que se llamó después el paraíso del café y del cacao. A eso se agrega la riqueza del añil. De manera que podemos hablar de una sociedad muy establecida, con un proceso firme de creación y distribución de la riqueza dominada por la aristocracia criolla. La riqueza de los blancos criollos, en cuya cúpula está en los mantuanos, es cada vez más evidente, pero también ha crecido mucho el sector de los pardos y ha aprovechado los beneficios de la actividad mercantil en esa época. Todo el comercio, pues, baja de la cúpula mantuana y fortalece también a la clase más importante, que es la de los, más importante en número, que es la de los pardos. No se advierten importantes conflictos sociales. Una situación que Bello destaca como muy importante para invitar a que de otros contornos vengan a Venezuela. Este documento tan auspicioso de Bello, pues, es corroborado por los informes de las autoridades. Hay una rutina llevadera, cada vez más llevadera, porque hay muchísimas riquezas y porque no se ve ninguna atención social de importancia. Es lo que más le preocupa a las autoridades, y eso se ve en repetidos documentos, es la penetración de ideas modernas y la imposibilidad de liquidar el contrabando. El contrabando, por supuesto, no es liquidado, entre otras razones, porque favorece a la aristocracia criolla. La aristocracia es que compite con los monopolios de los borbones, saca una gran tajada del dinero que produce el contrabando, pero también del tráfico de ideas, porque mucha literatura que se llama anecdótica, que viene de Curazao, que viene de Trinidad, pues, es conocida y distribuida también por algunos agentes criollos ya. Bolívar nace en el seno de una de estas familias aristocráticas. Claro, naturalmente, Bolívar nace de familias criollas muy establecidas, muy ricas, y la riqueza de los Bolívar se multiplica porque el padre de este muchacho, como administrante Bolívar y Ponte, va a ser factor de la compañía equiposcuana, y entonces maneja muchísimas riquezas y controla muchísimo dinero a través de su influencia en las aduanas. Se puede hablar de una de las torturas más importantes de Venezuela. Su abuelo, pero también, sí, su abuelo y su padre también, pero va a morir en el intento, están en trámites en España para la compra de un marquesado. Se está vendiendo el marquesado de San Luis y los Bolívar están optando por ese título de nobleza, que al final no se obtiene, se muere el viejo Bolívar. Hay trabas allí porque los talanceles para la compra del título aún aumentan y lo dejan de ese tamaño, pero eso te da una idea, primero, de la fortuna que tienen, pero también de su satisfacción por vivir en el sistema, hasta el punto de que quieren ahora tener el escudo de nobleza que tienen otras siete familias venezolanas de la cúspide. En esa cuna nace Bolívar. Y esta familia se siente, como solía ser entre los criollos, como la cabeza de la cultura americana, ¿correcto? Ya no se reconocen como españoles, sino como una élite cultural auténtica, autóctona. Por supuesto, por supuesto. Yo he trabajado muchos materiales a través de los cuales se demuestra cómo el proceso de diferenciación frente a los peninsulares es cada vez mayor. Si oye, hay un viajero francés que está por esos contornos, entonces, Doción la ve y Doción llega a decir que le llama la atención una frase que repiten mucho los mantuanos. La frase dice, somos americanos, no somos jachupines. Es decir, no queremos, somos distintos y, por consiguiente, deberíamos manejar de manera diversa ese paraíso de café y de cacao que ha mencionado nuestro escritor Andrés Bello, que es, por cierto, una de las primeras personas que escribe y que publica el imprente en Venezuela, 1808, 1809. Pero es evidente cada vez el mayor rechazo de los criollos en relación con los peninsulares, lo cual no significa una actitud revolucionaria ni moderna. Significa la posibilidad del control de la sociedad. Ellos hacen 1808 la famosa conjura de los mantuanos. En esa conjura, la conjura es descubierta porque los pardos, los morenos y los canarios especialmente están sumamente preocupados por el hecho de que existiera la posibilidad de que los mantuanos se encargaran del gobierno y desplazaran al capitán general. ¿Por qué? Porque los iban a oprimir más, porque los iban a explotar más. La altivez de la aristocracia venezolana rompería cualquier tipo de barrera. De manera que no estamos, estamos ante un proceso de diferenciación y de maduración que es fundamental para entender la independencia, pero no estamos ante una postura revolucionaria. La mayoría de los propietarios metidos en la conjura y de los que comienzan a reunirse después clandestinamente hasta llegar a los procesos de 1810, no tienen un cometido subversivo en el sentido de reemplazar al antiguo régimen por el modelo republicano de los Estados Unidos o por el modelo republicano francés. De excepción de los jóvenes, los más jóvenes, dicen las fuentes de la época, sí están más vinculados con la modernidad, están muy enterados de los sucesos franceses y de los sucesos estadounidenses y entusiasmados por eso. Pero es un grupo relativamente reducido. Vamos a decir que el cogollo del mantuanaje prefiere dar pasos conservadores. Y a pesar de ese desentendimiento de la clase criolla con los peninsulares, la familia Bolívar decide mandar a Simón en 1799 a España y estará ahí siete años. ¿Por qué entonces ese vínculo todavía con los españoles cuando quieren, digamos, deslindarse? Era normal. Vamos a decir que el viaje del quinceañero. Era normal que las familias más poderosas, cuando sus muchachos estaban en pleno desarrollo o madurez, pero desde el comienzo de la madurez, era normal enviarlos a España para que se ventilaran allá, para que se exhibieran su riqueza y su procedencia y después regresaran una temporada. En ese itinerario común de los mantuanos cae el viaje de Bolívar, que va a ser un viaje también relacionado con la tradición y con el antiguo régimen. Ahí no va a haber ningún tipo de choque brutal con ideas modernas e ideas tradicionales o de entrada a un mundo nuevo, a hacer un viaje de vacaciones turísticas como hubiera hecho hoy día un boliburgués muy rico que va a pasar las vacaciones en Madrid. Claro, pero no era cualquier momento, ¿no? Era el momento en el que el Imperio Español había luchado ya en contra, luego a favor de Napoleón. Todavía hay una rutina borbónica que él puede disfrutar. Bolívar no va a ver barricadas, Bolívar no va a ver levantamientos populares, Bolívar no va a presenciar la decadencia de Carlos IV y el ascenso de Fernando VII. Todo eso que puede ser muy importante para un indiano, para un muchacho de pueblo que llega a la Villa del Corte, no sucede, Bolívar va a hacer turismo y un turismo apacible y se enamora de una chifra que es de la familia y yo con que me caso y me empato con estas cosas así por el estilo. Y ya entra en contacto con el pensamiento humanista que lo acompañaría toda su vida, lea a los ilustrados y ya tiene una tendencia hacia esta dirección. Ahí hay que hacer, eso es cierto, pero con matices. Bolívar no tiene ninguna formación formal, Bolívar no estudia en ningún colegio, ni en ninguna escuela, ni en ninguna otra cosa porque aquí no hay colegios ni escuelas. Bolívar ha tenido, la única educación formal es la de la academia militar, donde se graduó de alférez, pero donde sale del grado más bajo, de la subteniente. Fue el séptimo de una promoción de once, de manera que no fue importante, no fue destacado ni nada por el estilo, por lo contrario, muy del montón. Y con ese uniforme recién estrenado y con esos estudios tan elementales y tan mal llevados, Bolívar llega a Europa. ¿Qué pensamiento ilustrado, qué pensamiento moderno puede tener si ni siquiera tiene el antiguo? Claro. No es, entonces, pero allá sí va a tener eso. Y es importante la suerte de encontrarse con un pariente, es que el nombre se me escapa, es Ustari, no, un señal, además que es Ustari, sí, que está en la corte, que está relacionada con el pensamiento moderno español desde los tiempos de Reca los Terceros, y que tiene una estupenda biblioteca en la cual él se introduce. Y ahí Bolívar no es un chamo, ya es un hombre que superó la adolescencia, que superó el trauma de la viudez temprana, y que se introduce ahora sí en un mundo que desconocía. Y que él lo va a meter de cabeza en el entendimiento de la política cuando él regresa a Venezuela, trae la maleta y la cabeza llena de idea moderna, que recibió debido a la guía del marquíario Ustari en su biblioteca de Madrid, y que también él pudo captar en los ambientes ya no cortesanos, ni de la nobleza tradicional española, sino de ese ambiente turbulento que ya se advertía. ¿Y cuál es el primer encuentro de Bolívar con la causa independentista ya una vez en Caracas? El primer encuentro de Bolívar con la causa independentista son los sucesos de 1810. De acuerdo con todos los testimonios de la época, Bolívar no es un activista de primera plana. Bolívar tiene el antecedente de que por las relaciones familiares está enterado de todo lo que están haciendo los grandes propietarios. ¿Qué sucedió el 19 de abril para Bolívar? Bolívar no se sabe, es un personaje que no es mencionado todavía porque no tiene por qué estar presente. Son los mayores del mandonaje, los más agarridos, los más preparados, los que capitalizan la función. Y ese 19 de abril, donde se da inicio a la independencia venezolana, fue un movimiento únicamente de la aristocracia, ¿correcto? Sin mayor apoyo popular. Sin duda posible. Ese es un movimiento orquestado por la aristocracia, sin participación de estados distintos y mucho menos el pueblo. El pueblo no se enteró sino de que había un tumulto, lo ve desde la plaza mayor, ve que el gobernador ya toma balcón, pero no sabe exactamente qué está viendo. En ese proceso tan alejado de la sociedad, tan manejado exclusivamente por la cúpula, no tiene el joven Simón Bolívar ninguna presencia. La presencia de Bolívar, evidente, va a ser después del 19 de abril, porque después del 19 de abril, él va a ir a Londres. Lo incluyen en una comisión con Luis López Méndez y con Andrés Bello y lo incluyen porque la Junta no tiene dinero y él dice que no importa que él tiene plata y que él se paga el viaje. Entonces, como él tiene plata y se paga el viaje, lo ascienden de capitán a coronel. Y ahí ya comienza a subir en el escalón, comienza a participar en otra escala, entre otras razones, porque se vincula con Miranda, a quien convierte en sus huéspedes. Cuando Miranda llega, ya después de abril de 1810, habita en la casa de los Bolívar y está en la tertulia de los Bolívar. Entonces, ya Bolívar es uno más, pero más destacado en el reparto y especialmente porque va a tener una participación muy activa en la sociedad patriótica y en la sociedad patriótica. Y es importante porque es un club extremista, un club que presiona al Congreso, que presiona a los mayores, porque la independencia ocurra más temprano que tarde. Una de las figuras que llama la atención en ese proceso es Bolívar, quien a la vez, debido a sus vínculos con Miranda, inicia la carrera de las armas, de la cual, como todos sabemos, o en esos primeros capítulos, como todos sabemos, va a salir con las palabras en la cabeza. No es todavía ninguna figura destacable. Es uno más en el montón de los derrotados. Es uno más en el montón de los humillados por la reconquista canaria que hace Monteverde. Después de la reconquista, sí comienza ya una fase ya de protagonista en el caso de Simón Bolívar. Y esa relación de Miranda y Bolívar que comenzó en términos amistosos, se va desarrollando y en los meses siguientes de la llegada de Miranda a Caracas, Miranda se refiere a Bolívar como un hombre peligroso. ¿Por qué exactamente se da esto? ¿A qué se refería Miranda? Pues no se sabe exactamente. No lo sabe nadie. Miranda desconfía de ese muchacho. Miranda no... Miranda es un hombre con mucha experiencia. Miranda sabe del manejo de las milicias. Pero también Miranda es canario. Es decir, es un apartado, un arrinconado por los mantuanos de toda la vida. Todos los canarios blancos de orilla. Todos esos factores en ese ambiente tan complicado del momento debieron influir como para que él tomara distancia. Y a la vez para que lo mandara para el purgatorio porque le encarga una misión militar bien complicada para un novato. La defensa es una de las fortalezas más importantes donde están los polvorines y donde hay presos políticos de mucho cuidado. Miranda ya como comandante en jefe y Bolívar como coronel, si no me equivoco. Ya Bolívar como coronel y lo manda el comando de la fortaleza de Puerto Cabello. Es decir, lo manda al infierno. Y hace todo lo que tiene que hacer. Además, Miranda sin necesidad de consultarle a Bolívar ni a nadie. El primero es dictador y generalísimo. Dictador y generalísimo. Figura tan importante de las luces europeas no va a escribirle un papelito a Bolívar para que opine. Y mira, Simón, ¿qué opinas tú de lo que estoy haciendo? Bolívar se entera de la magnitud del desastre pero sobre todo de la suscripción de la capitulación de San Mateo porque alguien se lo cuenta. Entonces está simplemente en el lugar que le corresponde, en un rincón todavía de la sociedad. Luego de esa capitulación de San Mateo en 1812 se acababa la primera república y Miranda piensa abandonar el país para regrupar fuerzas en el extranjero. Sin embargo, Bolívar y un grupo de oficiales lo acusan de traidor y lo entregan a los realistas. Esta capitulación, primero que nada, esta capitulación en su opinión estaba justificada, la capitulación de San Mateo. Por supuesto, es una guerra perdida, es una guerra sin soldados, sin recursos, ni humanos, ni materiales. Entonces, siguiendo las costumbres de las guerras europeas modernas, Bolívar Miranda propone una capitulación que Monteverde acepta. Es decir, estamos ante un suceso absolutamente normal de triunfos y derrotas de las guerras napoleónicas o de las guerras del momento, de todas las guerras de la Europa moderna. De manera que no había más remedio que firmar la capitulación. Que Monteverde la violara e hiciera con los propios de San Mateo lo que se le vino en gana es otra cosa. Pero Miranda tiene suficiente autoridad para hacerlo, pero además Miranda consulta a la plana mayor del Congreso. Miranda, antes de dar ese paso, se pone en contacto con figuras muy importantes de los criollos, de la criollidad y están de acuerdo en que si vamos a salir de este problema. De manera que cuanto a que se haga la suscripción de San Mateo no existe posibilidad de ningún reproche. ¿Y por qué Bolívar lo entrega? ¿Cuál es la justificación histórica? ¿Existe? Pues no, la perfidia, la desesperación, el pecado original que nadie ve. Bolívar es una figura impoluta y perfecta e inmaculada para los venezolanos del futuro, para todos nosotros y no conciben la posibilidad de que en una situación de tribulación. mire, hay una cosa muy importante, no solo se derrota la república, sino que se derrota la altanería mantuana. ¿Quién derrota la altanería mantuana? Ellos suponen que Monteverde, ellos suponen que Miranda es el que se entrega a Monteverde. Esa es la lectura del aristócrata bisoño y molesto, indignado por lo que está pasando. Yo tengo, yo no me voy a arrodillar frente al canario, yo no me voy a dejar insultar por el pardo. ¿Quién es el responsable de la arrogancia del canario y de la arrogancia del pardo? General Miranda, vamos a entregarlo. ¿Por traidor a la república? Pues sí, pero no, por traidor a nuestros fueros y a nuestros privilegios de la aristocracia. Esa es una explicación que no se ha manejado, pero que conviene, que conviene ver. Bolívar no lo dice naturalmente, Bolívar no lo expresa porque tiene de todo menos de tonto, pero Bolívar habla de una venganza o planea una venganza para acabar con las repúblicas aéreas, para acabar con la fantasía y para hacer otra cosa real. Ahí está la idea, eso es el decreto, ese es el decreto de Cartagena que es posterior, ahí está la idea del rechazo de la república civilizada, entre comillas y morigerada que habían planteado los padres fundadores en 1810 y en 1811 y cuya cabeza indiscutible llegó a ser el girondino Miranda, es decir, el conservador, el hombre que no quería guillotinas ni quería derramamiento de sangre, Bolívar quiere el derramamiento de sangre, Bolívar reclama el derramamiento de sangre y la fundación de repúblicas reales y verdaderas a partir del documento de Cartagena y por supuesto eso se materializa con el pavoroso decreto de guerra muerte, estas son situaciones del héroe convertido en estatua que como lo convertimos en estatua nosotros no queremos ver pero son los primeros pasos de un extremista derrotado y ciego que no solo ve por los fueros de la república sino por la desaparición de los fueros personales de don Simón José Antonio uno de los hombres más ricos y blancos de Venezuela y también es cierto que en el contexto de la proclama de guerra muerte ya Monteverde y Boves que contaban con el apoyo de los llanos asesinaban a poblaciones a mansalva a su vez es cierto por supuesto es una época eso no tiene explicación sino la de la combustión generalizada traté yo de decir en alguna parte aquí prende la candela por todas partes entonces ¿quién tiró la primera piedra? seguramente la violencia de Boves es responsable de Monteverde más bien y después de Boves es responsable de la violencia de ellos de toda esa candela que se extiende por todo el territorio pero en la nueva Granada Bolívar no pudo disiparla o pudo pensarlo mejor pero no todo lo contrario él forma parte de esa candela y la enciende otra vez con la crítica feroz al proyecto fundacional que está en el texto de Cartagena y en esta proclama sin ninguna explicación y sin ninguna justificación que es la de el holocausto eso se llama hoy el holocausto en esa época no un holocausto Bolívar es protagonista es promotor de un holocausto todos los que son españoles y todos los que son canarios los vamos a legollar los vamos a matar aun cuando sean buenos aun cuando sean políticamente de nuestro lado no nos interesa vamos a cortar por los años eso no tiene otra palabra otra calificación que es la de holocausto bueno ese autor del holocausto ese autor del genocidio es el padre de la patria es un problema que nos debe importar mucho a los venezolanos de la actualidad que tenemos una república chueca coja o inexistente tendríamos que buscar alguna explicación de la actualidad en esos orígenes tan sangrientos y tan injustificados como los el retorno de Bolívar después de la pérdida de la llamada primera república ¿qué papel jugaban los pardos y los indios en este contexto bolivariano? pues el papel que deberían jugar vuelvo al detalle de la conjura de 1808 los pardos le denuncian al gobernador y capitán general Juan de Casas la conjura porque le tienen miedo al control de los mantuanos porque creen que los van a humillar más que le van a tiznar la frente así mismo dicen con carbón para que la gente los vien la calle y los desprecie y lo mismo van a hacer con los canarios muy bien si la gente dice así entre el gobernador y capitán general ¿qué motivos tiene para pensar distinto después? el congreso fundacional no le da los derechos de igualdad que se están pidiendo elimina lo fuero el tratamiento de don y los títulos nobiliarios pero no expresa cabalmente la igualdad de los hombres se tiene que hacer sesión secreta propuesta por Antonio Nicolás bristeño para estudiar el caso y es muy importante que lo hagamos porque los pardos son muchos y tenemos que atender ese problema entonces es una necesidad práctica la que los lleva a tratar en sesión secreta la posibilidad de aquella cosa tan peliaguda de la igualdad de los hombres ¿cómo van a sentir los pardos? ¿cómo van a reaccionar los pardos cuando se queda a la independencia? Tienen que escoger entre esta amenaza el crecimiento de la aristocracia local o el control distante y soportable más o menos del rey entonces se hacen realistas o se hacen indiferentes aquí no hay participación popular en la guerra de la independencia a favor del proyecto republicano sino un poco más tarde es decir cuando algunos caudillos del campo fundamentalmente se levantan contra el trono y hacen que los campesinos especialmente los llaneros que eran realistas se completan en republicanos pero de momento no podemos meter en el repertorio de la independencia ningún moreno ningún negro ni ningún indio no existen para la causa republicana ¿veían el cambio de orden simplemente como un cambio de patrón? como un cambio peligroso de patrón prefiero el patrón lejano que está en Madrid a los marqueses y condes de Venezuela que nos tienen oprimidos en la cercanía esa es una muy buena posibilidad de entendimiento de la distancia que toman los pardos y los morenos los negros y los indios frente a la guerra de la independencia son fundamentalmente fidelistas siguen al trono doctor Pino vayamos a principios de 1813 se da inicio a la campaña admirable consigue liberar al occidente de Venezuela a mediados de año es esta la primera vez que Bolívar se muestra a sí mismo como un militar brillante yo creo que no yo creo que no no hay ningún hecho de armas Bolívar se comienza a figurar en los anales de la historia militar con algo bien importante y digno de atención mucho más tarde batalla de Boyacá antes de Boyacá tiene suerte varia y aquí es una situación de de escaramuza más que de más que de organización militar y en esas escaramuzas se le han librado pero pero es una cosa sumamente fugaz Bolívar llega a establecer la dictadura y después tiene que inmediatamente abandonar el territorio porque no hay de un puestable no hay victoria si no hay victoria y Bolívar tiene que hacer maleta muy pronto y largarse con su cachachar después hacer una matanza horripilante por la guerra muerte no podemos casaludar esto como una proeza digna de atención sino como un ensayo que cuyo destino un ensayo cuyo destino era el derrumbe no es Bolívar todavía el comandante militar que va a ser después y con razón si no sabe hacer la guerra él tiene prestigio por escaramuzas muy afortunadas que hace en la nueva granada esos prestigios le dan ascenso militar y lo ponen al mando de tropas más importantes que las que manejo en Venezuela pero después de entrar al territorio de la gobernación y capitania general tiene suerte varia y en definitiva no se puede establecer sino de una manera muy precaria un líder triunfador con buenas almas y con buena disciplina de sus seguidores se mantiene pero resulta que fue todo lo contrario yo creo que estamos adelantando la proeza bolivariana mejor dicho esto forma parte de la proeza bolivariana por el hecho de que después se va a levantar de este rincón oscuro Bolívar ahora va a ser un odiado y despreciado de los políticos de Venezuela y de la Nueva Granada le damos plata le damos recursos y mira la torta que pone pueden decir perfectamente los funcionarios de Cundinamarca y los retomicanos del reino todo bueno pues con las tablas en la cabeza y todo vuelve a tener mando militar y se vuelve a levantar para volverse a caer porque cuando Bolívar sale ya en el año 15 hacia hacia el Caribe expulsado por los propios reinosos de Cartagena nadie puede dar un Bolívar por él un céntimo por él no tiene ni dinero ni armas ni tropas sino algunas ideas en la cabeza y ese agosto de 1813 en el que Bolívar entra victorioso a Caracas y establece una dictadura esta dictadura diría usted que es más bien una exigencia de las circunstancias por mantener un orden o es más bien producto de una ambición desbordada en este caso Bolívar tiene el compromiso en la nueva Granada Bolívar adquiere el compromiso de restituir la república es decir de volver a las instituciones fundadas en 1811 volver a los tratos republicanos morigerados y no la cumplir no hay ningún motivo por el cual él cambiara los planes ningún motivo razonable que no fuera el de la necesidad del poder absoluto Bolívar dice la situación de Venezuela la arregla un solo relojero y ese solo relojero soy yo y en función de esta idea del relojero solo y único se hace más izquierdoso al estilo francés y encuentra como fundamento algo russoniano muy de moda que es la voluntad general yo voy a gobernar aquí por la voluntad general no hay voluntad general la voluntad buscar la voluntad general entonces es buscar la aguja en un pajar entonces ahí este tipo de argumentos nos indica cómo Bolívar cómo este joven ya se considera superior a los demás con mayor entendimiento de la situación y con mayor posibilidad de poder aquí ya hay una gran sube él podemos ver como una sobreestimación de su figura y de su liderazgo que conduce a lo que verdaderamente es un desastre calamitoso todos los ríos de sangre que todavía inundan a Venezuela tienen muchos responsables pero sin duda que el dictador que ejecuta la guerra muerta y que ordena la matanza en los calabozos de la Guaira es el primer factor el primer motor Simón Bolívar toda esa parte de la juventud guerrera y política de Bolívar es muy importante necesita más trabajo más análisis más explicación pero generalmente nosotros en el futuro sus hijos republicanos la eludimos pero es un capítulo muy importante que se tendría que fijar otra vez con más calma acaba la segunda república entonces en 1814 en diciembre y Bolívar en 1815 en mayo parte de Jamaica y escribe la famosa carta de Jamaica con muy buena pluma hay que decirlo la verdad es que destaca su habilidad como escritor ya en este momento y desde ahí justifica la rebelión expone el proyecto mirandino de Colombia y simultáneamente Fernando VII toma el poder en España deroga la constitución de Cádiz y envía a Pablo Morillo a América a restaurar el orden monárquico sin embargo la población general no está al tanto de esto ni de los peripecios de Bolívar en el extranjero no hay correos no hay telégrafos no hay aviones no existe posibilidad de saber qué está haciendo este muchacho o este señor que fue a Cartagena ¿quién se puede enterar que sale de Cartagena y que llega a Jamaica muy pocas personas algún pirata algún viajero que por casualidad se entera y trae la noticia ahí esto puede haber grupos políticos mínimos reducidísimos limitadísimos que están enterados de la peripecia pues nadie más ¿y qué pueden opinar esos grupos? pues lo más que pueden hacer es con lo menos que pueden hacer es condolerse oye mira nos volvimos a caer teníamos confianza en Simón y mira la que pasó no puede estar enterado de la existencia política de Bolívar sino después cuando él regresa de Jamaica hace su expedición que también va a comenzar en fracaso pero no dejemos pasar a Jamaica sin un comentario sobre el cambio de pensamiento de Bolívar Bolívar es negador de la república antes con su decreto de guerra-muerte y con su establecimiento como dictador de la república como la pensaron los padres fundadores en 1811 ¿qué hace ahora él? él proclama la voluntad general y la guillotina pero ¿qué hace ahora en Jamaica? una maroma extraordinaria proclama la vigencia de la sociedad feudal es decir nosotros debemos gobernar es decir nosotros los blancos criollos debemos gobernar el continente americano debido al contrato firmado por nuestros padres y nuestros abuelos con su majestad católica es decir somos herederos del señorío y como herederos del señorío tenemos derecho a hacer la guerra cuando habla de herederos del señorío ¿de quiénes habla? de los blancos criollos entonces Bolívar es el proclamador del nacimiento del gobierno o de la hegemonía de los blancos criollos en tono republicano o bandiflás republicano en jamaica de manera que el quillotinero anterior el que proclamó la voluntad general el que citaba para atrás y para adelante a Rousseau ahora no utiliza el término dice él habla del contrato social social en jamaica el contrato social como dice guerra es decir no como dice Rousseau guerra es serbando Teresa de Mier un aristócrata dominico mexicano muy importante de la aristocracia que proclama los derechos señoriales de los blancos criollos pues Bolívar acude a la misma proclamación de los derechos señoriales de los blancos criollos en jamaica entonces aquí hay un cambio muy importante en Bolívar no a la guerra muerte no a las dergollinas anteriores vamos al gobierno benévolo de los padres de familia volvamos al contrato social que dice Paiservando que es el del avenimiento con la monarquía porque Bolívar entonces ahora se ve tan conservador porque el enemigo es Francia en la medida que Francia ha proclamado la igualdad y la fraternidad igualdad y fraternidad que él hasta ahora no ha mostrado ni en sus papeles ni en sus conductas entonces por eso jamaica es muy importante durante ese tiempo él también está en Haití un país que ya de alguna manera está intentando estos valores liberales y allí tiene un golpe de suerte es un país independiente que apoya a los republicanos y Petión el presidente le ofrece transporte y armas Bolívar era persuasivo si se declara la libertad de los esclavos ¿no? ¿cómo es este trato de Petión con Bolívar? está tocando hay un punto muy complicado dos cosas primero con la de Haití y luego con la libertad de los esclavos ¿qué ve Bolívar en Haití que no ve en Jamaica ni que no ha visto jamás en su vida? negros como gente negros gobernando y mandando y vistiéndose decentemente y bailando minué y leyendo en mi biblioteca Bolívar se acerca a un género humano que había tratado como parte de la servidumbre que había tratado como parte de los estratos inferiores eternamente inferiores de la sociedad eso tiene que tener un impacto para la fábrica del pensamiento republicano que Bolívar está haciendo Bolívar no es republicano Bolívar está inventando vainas digámoslo así no es republicano en Cartagena no es republicano en el decreto de guerra de muerte no es republicano en la dictadura púchale no es republicano en Jamaica cuando proclama el gobierno de la aristocracia cuando avala en su argumento el gobierno de la aristocracia pero ahora ahora resulta que bingo y este mundo es que como es posible que estos negros que fueron mis sirvientes y mis esclavos y mis servidores mis arrodillados gobiernen y gobiernen también porque Pension estaba haciendo un gobierno ilustrado muy interesante eso tiene que impactar el ideario que en lo posterior va a desapoyar no solamente te impresiona vamos a llamar así esta civilización negra emergente y republicana que encabeza Pestión sino que además le tiene que pedir audiencia a Pestión y a los mariscales señores negros y morenos de Haití bendito sea Dios algo muy importante durante la primera república se le tiene mucho miedo a los jacobinos negros antes de la primera república se teme mucho a las rebeliones de Santo Domingo Santo Domingo Miranda lo dice todo menos Santo Domingo es decir aquí se le teme a lo que llaman jacobinos negros son sanguinarios acuérdense que hicieron una rebelión en coro y ahí se hubieron metido esos negros del demonio que vinieron de Haití todo eso forma parte de las tensiones y de las prevenciones de la época tiene que ser así pero Olívar está metido en el candelero está en el gobierno de los llamados jacobinos negros y no solamente los ve de manera distinta sino que les tiene que implorar a la audiencia y recepción eso tiene que influir mucho en un mantuano y entonces esto es lo que aprovecha Pestión le dice bueno a libertad a los esclavos yo te ayudo te doy plata y te doy recursos y te pongo a dirigir este comando y Bolívar dice está pago vamos a darle la pregunta importante es la siguiente hay libertad de los esclavos hay abolición de los esclavos no hay de manera que no cumple no cumple el compromiso los decretos de abolición entre comillas abolición que da Bolívar dependen del servicio de los negros los negros serán libres si se incorporan al ejército patriota si no se incorporan al ejército republicano o patriótico serán perseguidos sus padres sus madres ellos y sus hijos eso está en la proclama en los documentos de la supuesta abolición de manera que ahí hay que tener mucho cuidado y él justifica que no hay abolición escribe a Haití no recuerdo en este momento cuál de los grandes militares de la época segundo de defección y le dice los negros no atienden el llamado de la abolición porque están embrotecidos por sus sueños y porque creen que libertarse es pecar qué manera tan curiosa de argumentar un decreto que él da de abolición entre comillas porque no está la abolición usted queda libre y se convierta en carne de peñón esa es la conclusión para nosotros de la relación de Bolívar con la esclavitud la esclavitud aquí se acaba en el año 54 1854 hay que esperar mucho tiempo pero nosotros ondulados por el resplandor de Bolívar declaramos que él fue el libertador de los esclavos qué ceguera la nuestra frente a lo que no fue ni pudo ser si representaba el pensamiento racista de su época era inevitable inevitable como también el pensamiento racista que no sólo con los negros sino con los morenos Bolívar se va a morir diciendo que le tiene miedo a la pardocracia y que estamos en el pico del volcán de la pardocracia y tenemos que tener mucho cuidado 50, 80 textos de Bolívar se refieren al peligro que significan los morenos los llamados pardos entonces y hablando de la pardocracia hay que mencionar a Manuel Piar que era un general invicto a diferencia de Bolívar que ya contaba con algunas derrotas y el poder de Piar iba aumentando su influencia entre los pardos era inmensa ya en la tercera república y sospechaba que la victoria patriota no iba a cambiar la discriminación y Bolívar lo cierto es que lo manda a fusilar en 1817 ¿por qué se hace entonces? diría usted que fue no sé los inseguridad o fue quizás legítimo ya que Piar estaba incitando una guerra de castas aquí hay una necesidad política evidente nos saltamos porque claro no estamos haciendo de tan allí de toda la historia los conflictos de Haití en Haití no hay muy poca posibilidad de hacer un solo comando le cuesta mucho a Bolívar aceptar el comando porque buena parte de la oficialidad que es la más importante no lo quiere y Petión presiona hasta el punto de que Bolívar llega a venir de comandante con el disgusto de los comandados Bermúdez Mariño Piar toda la tropa que sublete toda la tropa que está allí con algunas excepciones no lo quiere ni en pintura y lo impone lo impone Petión la llegada a la cuesta firma significa no solo pelear con los españoles sino controlar a las fuerzas republicanas que se están reconstruyendo entonces él tiene que enfrentarse a muchos pero fundamentalmente a dos enemigos que tienen prestigio y que tienen control militar Mariño que es proclamado se había proclamado libertador de oriente Bolívar era libertador de occidente y después libertador de venezuela pero Mariño se señala el mismo como libertador de oriente y además él fue triunfador contra Bobes en Boca Chica de manera que no es ningún recién llegado y además los triunfos militares de piar son evidentes sobre todo cuando piar penetra y da tan feliz se convierte en una luminaria la figura militar más importante de entonces entonces ¿de qué se trata? de ver quién controla la situación o la controlo yo o la controlan estos dos inicia una persecución de Mariño sobre la cual hay mucho documento que llega a frenar por la influencia de algunos que le dicen mire no se meta usted mucho con Mariño que es muy importante sobre todo aquí en oriente y Bolívar acepta la necesidad de controlarse frente a Mariño pero no así contra piar frente a piar entre otras cosas porque Mariño es la aristocracia no es la aristocracia española porque tiene origen irlandés pero es un propietario establecido de buenas maneras que sabe cómo se mueve el cobre en la cúpula piar no piar es el trato más humilde pero además es un republicano probado desde los tiempos de Guaya España parece y tiene muchísimos éxitos militares Bolívar penetra la Guayana por piar entonces hay que eliminar los escollos si puedo controlar a Mariño no puedo hacerlo con el otro que tiene más fuerza popular en su apoyo le invita le inventa un proceso y yo digo inventa que lo conduce al paredón ¿por qué lo inventa? por el documento que él presenta contra piar acusándolo de los peores delitos y motejándolo con los peores adjetivos hasta de cobardía sin que eso jamás se hubiera probado bueno ¿qué es Bolívar entonces? un monstruo ¿qué es Bolívar entonces? un bicho no es un animal político claro está procurando el poder y eso es lo que para variar no vemos los venezolanos del futuro y ya en este momento digamos tiene apoyo popular ya los llaneros se le han unido con Paz a la cabeza y esto termina de solidificar un poco su imagen como líder absoluto hacia el 18 y luego en 1819 se da el congreso de Angostura se establece en la república de Colombia con sus tres departamentos Cundinamarca Quito Venezuela pero es extraño porque tiene como un tono un poco artificial porque ni en Bogotá se sabe de esto ni en Quito hay posibilidad de gobernar efectivamente pareciera que es una decisión un poco arbitraria por parte de los nuevos republicanos perfecto perfecto mire una cosa de lo de Angostura que es muy importante ahora hablamos de Jamaica tratando de llamar la atención sobre el proyecto señorial aristocrático que él presenta en la Carta de Jamaica el primer documento verdaderamente republicano o de orientación republicana de cuño republicano que produce Bolívar es el discurso de Angostura lo que presenta el Congreso pidiendo la reconstrucción de la patria otra vez de la República de Venezuela etcétera porque es importante porque él reconoce que todos los hombres son iguales ante la ley y que hay que buscar los mecanismos a través de los cuales la ley permita el ascenso de cualquiera también reconoce y eso es muy republicano muy de la República Francesa la idea de la desigualdad de los hombres todos los hombres son distintos distintos desiguales hay el rico y el pobre el valiente y el cobarde el perspicaz y el estupido ese ruso propiamente hay que juntarlos a todos hay que permitirles hay que hacerles una sola plataforma para que asciendan de acuerdo con sus cualidades y con sus limitaciones es decir republicano completamente y esa es la ley hagamos una ley para todos en la que no influye el nacimiento sino la cualidad de cada quien y se equilibren las desigualdades de cada país mejor imposible en comparación con todos los documentos anteriores tenemos el Bolívar republicano que por primera vez exhibe en una tribuna y en un documento público de mucha importancia perfecto ahora esa es una parte de angostura del discurso la otra parte es la de la desconfianza del pueblo pero para que esto ocurra la libertad es un menú peligroso dice Rousseau la tenemos que suministrar por cucharadita eso dice Bolívar y entonces propone llega a proponer el senado hereditario y la creación de un club de aropajistas que enseña a los tontos lo dice en el discurso de angostura somos como un robusto ciego somos ciegos tenemos que empezar a salir de la caverna a caminar poco a poco ¿quién nos va a enseñar? yo y la gente como yo Bolívar se convierte ahora en el pedagogo de la sociedad en la unicencia de la república ayudado por un senado hereditario por una corte de políticos parecidos a los ángeles que van a enseñar al pueblo a dejar de ser tonto y a dejar de ser ciego eso es muy importante porque es una idea de las limitaciones de la sociedad y de las imposibilidades de la sociedad para el ejercicio de la república y para el ejercicio de la democracia que se va a prolongar a través del tiempo en la historia de Venezuela el origen formal oficial de este entendimiento de la ineptitud de la sociedad venezolana se encuentra ahí en ese texto que es angostura por ese en ese sentido muy importante la angostura y luego un comentario sobre lo que tú dices o lo que dijiste hace poco Bolívar proclama la república pero no mete inmediatamente después propone la unión con Colombia y Venezuela se convierte en Colombia en cuestión de un semestre sin ningún tipo de explicación pero no solo sin ningún tipo de explicación ningún tipo de consulta a los venezolanos mucho menos a los neogradinos es decir que Bogotá y Caracas se incorporan a Colombia sin que los caraqueños y los bogotanos estén enterados saca tú la cuenta mucho menos Quito está controlada todavía por los realistas y va a ser después el cuidado de piedra Colombia comienza con Venezuela y la Nueva Granada y se plantea la posterior incorporación de Quito y hasta en Venezuela la mayor parte del territorio venezolano también seguía controlado por Murillo exactamente la mayor parte del territorio venezolano sigue controlada por Murillo entonces Colombia es una imposición de la guerra digamoslo así Bolívar saca una cuenta bélica muy importante solos no podemos usted referiste hace rato a la llegada de Murillo aquí hay un ejército poderoso que vino de España poderoso y veterano porque es triunfador ese ejército en la guerra contra Napoleón no tengo posibilidades de controlar sino esta parte del occidente y ahora los llanos con la con la presencia de Paez y con la colaboración de Paez la conexión de Paez digamoslo así entonces la única solución es bajar buscar tropas más abajo por necesidades bélicas que son las mismas necesidades necesidades bélicas del brazo granadino del proyecto que Santander Santander y Bolívar entiendo Bolívar y Santander entienden en este momento que la única posibilidad es la de la unión militar es decir volver a la primera unión militar que se dio en 1813 y eso es lo que se toma ahora pero en relación con el republicanismo en relación con consulta popular en relación con que con la incumbencia de la sociedad de lo que está sucediendo no existe manera de sostenerla ni de demostrarla eso es muy importante porque ahora somos otra fase somos otra cosa y ahora sí el tipo se lanza este es el trampolín para que Bolívar llegue a la cumbre Bolívar triunfa en Bogotá en Boyacá y penetra la la sede del virreinato del nuevo reino de Granada esta tontería va a estar en la cumbre para no bajarse de ella sino cuando cuando la muerte se lo se lo se lo sugiere hasta entonces creo que había perdido tantas como había ganado y es a partir de Boyacá que empieza su racha victoriosa sin detenerse absolutamente David Bushnell es un historiador estadounidense muy bueno tiene un libro sobre Santander que se llama el régimen de Santander en Colombia David Bushnell dice allí que la historia del continente cambia pero por supuesto también la historia personal de Bolívar con el triunfo tan importante de Boyacá que le despeja el camino del control del virreinato en primer lugar y luego la posibilidad de retornar a Venezuela con más fuerzas renovadas y prestigios renovados a recuperar territorios que le habían sido esquivos pero también comenzar a bajar al sur entonces ya Bolívar deja de ser el desconocido de Haití para convertirse en el hombre más poderoso de América saca de la cuenta ahora si nos complicó la vida porque no va a tener porque el hombre más poderoso por lo que decía y escribía quien sabía lo que escribía decía Bolívar los que recibían sus cartas pero esto es muy importante un gran aparato propagandístico Bolívar funda como tú sabes y como todos sabemos el Correo Larinoco que es el promotor de la Unión Colombiana un periódico de propaganda política muy importante en ese periódico de propaganda política se crea el culto de los héroes republicanos y en la cima de ese templo del culto de los héroes se coloca Simón Bolívar en la medida en que después de Boyacá y de Bogotá Bolívar se penetra otros territorios y baja hacia el sur multiplica estos mecanismos de propaganda crea prensa republicana que divulgue la necesidad de la república y la importancia de la república pero también sus cualidades personales yo la virtud yo la ley yo la justicia yo Simón Bolívar y eso es muy importante porque ha sido un culto de Bolívar en vida y eso no es criticable sino todo lo contrario forma parte de un proyecto era necesario político que era absolutamente necesario de acuerdo todo eso comienza a ocurrir cuando Bolívar se hace con el trono del mil rey en Boyacá en Bogotá entonces tenemos que luego de Boyacá aniquila el ejército español asentado en Venezuela con la batalla de Carabobo la conocemos en 1821 y luego se concentra en las campañas del sur en Ecuador ciudades como Guayaquil ya habían declarado la independencia Quito seguido tomada por los realistas pero se da la batalla de Pichincha y por medio de ella se libera el territorio quiteño con mucha mayor facilidad en comparación a la nueva Granada en Quito eso va a ser una verbena a Bolívar le cuesta mucho penetrar la aristocracia bogotana cuando entra mira después de Pichincha hay un proceso de penetración política llamémoslo así que él encarga a su hombre de confianza que era experto en dotes de comunicación total con las élites que es el general Sucre Sucre llega primero y comienza a ganar al pueblo por a la aristocracia mejor dicho a las clases dominantes y militares por la idea de Colombia aquí esto es lo que importa con Ecuador es que Ecuador tiene que rendirse no solo a su nación es decir al proyecto nacional que tenía desde principios de siglo eso es fundamental el poder militar que ha adquirido Bolívar ya de Angostia de Boyacá y las botes diplomáticas de Sucre pero que también tiene un ejército afilado y bien armado en la vecindad hace que Ecuador acepte sin chistar y sin consultar el proyecto de Colombia entonces cuando Bolívar entra y es aclamado en Quito ya Quito deja de ser Quito ya deja de ser la presidencia de Quito para convertirse en Ecuador como parte de Colombia sin consulta de las mayorías esto nos da una idea de la manera de construir esa gran república que después se derrumbará y de cómo políticamente tiene tanto poder este señor que apenas deja que Ecuador sea Ecuador un par de meses para que inmediatamente se convierta en parte de Colombia y eso es la importancia de Pichincha ahora sí Ecuador deja de existir como era desde la colonia para convertirse en colombiano sin que la gente sepa que es Colombia ni que significa colombiano extraordinario como proyecto y como éxito de la voluntad política y armada de un individuo que se llama Esteban Bolívar y contrastaba con este proyecto el proyecto de San Martín el protector el liberador del sur el que liberó el virnato del Perú y poco después de Pichincha se encuentra con él y pactan el futuro de Hispanoamérica ¿cuál es el resultado de este encuentro? ¿qué se pacta ahí exactamente? Bueno el primer resultado era el control de Guayaquil que ya Bolívar sabe que Guayaquil era económicamente muy importante y por supuesto el monopolio del poder en el virreinato del Perú la independencia del Perú que tiene un protagonista fundamental hasta entonces es San Martín que logra la independencia del Perú y se establece como jefe del Estado llamémoslo así pero no tenía apoyo popular ¿no? San Martín no ahí no tiene apoyo popular nadie la aristocracia limeña es muy dura es la más conservadora del continente y tiene un sentido muy arraigado de la propiedad en el sentido de quién quién es propio y quién es extraño quién es real y quién es fuereño Santander es un fuereño digo San Martín es un fuereño pero Bolívar también y se va a imponer el que tenga los colmillos más afilados y San Martín pues tiene un entendimiento menos voraz de la República y que le dice a Bolívar si yo entiendo que ahora no puedo controlar el poder en Lima y me voy a retirar Bolívar se entera del viaje esto es un detalle menor pero que puede dejar de ser menor Bolívar se entera de un movimiento de San Martín hacia Guayaquil en Guayaquil hay opiniones encontradas por sectores económicos sobre el destino de la República Guayaquil puede ser independiente formar parte de una República sola o incorporarse al Ecuador al quinto que era lo que quería Bolívar para que después fuera colombiana Santander pretende ver personalmente que lo que está sucediendo y Bolívar se entera y manda tropas adelantadas con 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 Sucre y cuando San Martín llega a Guayaquil es recibido por una guardia bolivariana con las banderas desplegadas de Colombia es decir que ya es un prisionero del reloj y de la astucia de Bolívar que le está diciendo mire señor bienvenido pero aquí el anfitrión soy yo entonces ya San Martín combinado por los hechos entiende que su proyecto político ha llegado a su fin no se sabe que hablaron fue una conversación muy breve en tiempo sin testigos pero lo que sabemos es que al final de esta reunión Bolívar consolida su poder en el Perú y Santander regresa al río de la plata con las tablas y Santander no San Martín regresa al río de la plata con las tablas en la cabeza el poder de Bolívar en su apogeo eso es lo importante y desde luego el remate en Ayacucho y justamente después de Ayacucho se le da la independencia a Perú pero aún así no consigue el apoyo popular el apoyo de las élites por lo menos ni Sucre tampoco ni de las élites ni del pueblo pero en este momento lo que le importa mucho es el apoyo de las élites militares Bolívar no logra el control de las tropas peruanas comandadas por peruanos de manera que cuando él tenga que atender los negocios de Colombia que son muy grandes es decir retornar al norte para atender las dos amenazas políticas muy importantes la primera de nombre Francisco de Pablo Santander y la segunda de nombre José Antonio Páez el proyecto político que tiene en el Perú se le desmorona no solo a él en el personal sino a Colombia porque las guarniciones del Perú están dispuestas a invadir militarmente a Guayaquil y si posible hacerle la guerra a Colombia gran proyecto de integración latinoamericana para decir que no era tan integrador sino solo en la cabeza de Bolívar eso se intentó en el Congreso de Panamá en el 26 si no me equivoco exacto que es un fracaso en términos de que bueno no mira ahí lo de Panamá se tiene que mirar después con cuidado porque se le atraviesa al análisis la idea del proyecto famoso de integración latinoamericana de Miranda ¿no? ¿cómo? el proyecto mirandino el proyecto mirandino ¿de dónde saca Miranda ese proyecto? qué bueno que lo planteaste de la cabeza de Miranda solamente un chiflado un desconocedor del continente plantea semejante disparate una sola unión a través de un gobierno llamado Incanato país sin caminos un continente sin caminos sin vínculos pero sobre todo con historias separadas ¿cómo se va? tan étnica y socialmente complejo absolutamente administrativa social políticamente no hay posibilidad de juntar eso entonces no hay posibilidad de juntar en Colombia lo estamos viendo Bolívar se está saliendo de Lima porque le dicen mire aquí en Bogotáza la candela pero es peor la candela en Caracas y en un lugar llamado Valencia usted tiene que venir a ver qué hacemos es decir que bueno un congreso vamos a reunir una confederación vamos a hacerla en Panamá por supuesto en Panamá se pueden poner de acuerdo en los mínimos indispensables necesidades mutuas apoyo recíproco en tiempos de guerra perfecto pero nada más ¿por qué? porque cada historia de cada de los pocos países que se logran reunir en Panamá es distinta y antagónica también Bolívar pretende que ni siquiera estén presentes los Estados Unidos en América como es esto no invita a Haití que formó parte para él en lo personal muy importante de su proyecto de independencia es decir esa real política esa política de juntamiento de las sociedades va a chocar contra la roca de la real política que no lo va a permitir ni lo como no lo permitió entonces no lo permitió el futuro tampoco lo cierto es que está en el alto de su poder además se le dedica a un país entero en el 25 la república de Bolívar pero qué bueno que dices tú que se le dedique no se le dedique él se la dedica él se la dedica correcto bueno ¿cómo se llama la república? la república de Bolívar nada más y nada menos cuéntale mira vas a fundar aquí en Boconó yo que soy de Boconó este distrito ¿cómo se va a llamar? el Villapinito Rieta bueno tengo que estar realmente loco o soy la encarnación de un exceso de poder y de ego que no tiene límite Bolívar inventa la república de Bolívar y alguien le diría mira vale mire señor usted no cree suficiente que está pasadito ok entonces se llama Bolivia y eso es bueno que lo mencione porque ahí propone la monarquía sin corona la presidencia vitalicia la constitución de Bolivia y el senado de la presidencia vitalicia que pretende poner en Colombia el centrar ese proyecto del sur lo lleva a Lima para que se establezca la presidencia vitalicia y lo manda a Colombia a través de un venezolano que va a ser muy importante más adelante que es Antonio en el localio Guzmán y entonces se prende la candela antibolivariana como era de esperarse en Bogotá y se prende la candela antibolivariana en Caracas y en Valencia como era también de esperarse entonces aquí ya comienza la destrucción de la república en tiempos de paz la república hecha de la guerra se desmorona en los tiempos de la paz porque ¿cuál fue el resultado de esta peripecia grandiosa que hemos exterminado? la ruina de la sociedad la desaparición del paraíso que describió Andrés Bello en 1808 ese es el costo de la separación de España y esa es una cuenta que se tiene que sacar en el bolsillo de cada localidad en el bolsillo de Bogotá para resumir o en el bolsillo de Valencia y Caracas para resumir y entonces aquí viene la realidad contra los desmanes de la fantasía contra las las reclageraciones del ego todo va a volver a su sitio y ahora se impone la realidad tenemos por un lado a José Antonio Páez que empieza un movimiento separatista en 1826 por otro lado está Santander que lo acusa autoritario de ilegítimo en Perú hay un alzamiento los políticos peruanos quieren cambiar las instituciones impuestas por Bolívar no había posibilidad era sencillamente imposible ¿cómo? había posibilidad mira yo sé terminar ya terminó el libro hace un día ahí lo tengo guardado porque ahorita ni pensar en publicar nada en esta situación que se llama La Cosiata Páez Bolívar y los venezolanos contra Colombia tratando de explicar lo que pasó aquí y llevo a una conclusión que puede parecer escandalosa no solo nosotros estamos contra Colombia sino el mismo Bolívar que dice tienen razón déjame ver cómo ayudo yo aquí en este divorcio es decir lo que importa en el caso de nuestros comentarios que estamos haciendo hoy es ver cómo la realidad se impone ante las especulaciones pseudo republicanas e ilustradas que han movido la conducta de las cúpulas desde el siglo XVIII ucrantes la poderosa razón va a determinar el rumbo de las cúpulas no la poderosa razón a la que acude Bolívar para todos sus proyectos magníficos y estrambóticos no 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 es ninguna diosa no se impone la diosa es la realidad y aquí hay dos o tres realidades que él junta por su poder y por su capricho la realidad de Quito es decir del Ecuador de la Nueva Granada y de Venezuela cada una va a tomar su rumbo cuando descubren cuando sienten más bien el dolor de la guerra los resultados de aquella hecatombe que fue la independencia y eso significa el declive del gran proyecto político pero no su desaparición cada república va a iniciar una historia distinta y propia y eso es lo importante mientras Bolívar languidece esperando que lo resucitemos nosotros las generaciones posteriores pero Bolívar muere físicamente y políticamente el Ecuador Colombia y Venezuela renacen física y políticamente y se convierten en república muy digna de atención en adelante ese es el fin de la historia empieza a brillar Santander por Colombia y Páez en Venezuela es cierta esa reputación que tiene Santander del hombre de las leyes del hombre de la república Bolívar en una carta muy irónica le dice usted es el hombre de las leyes como diciendo usted ha hecho grandes cosas así le dice más o menos usted la carta de separación de Bolívar con Santander es esa cuando él está regresando de Lima y va a entrar a Bogotá para después venirse a Valencia a atender los problemas con Páez él le escribe una carta donde le dice usted es el hombre de las leyes ahí empieza la cosa usted es magnífico usted ha hecho una administración imponente pero recuerde que usted es mi segundo ahí viene la historia pero en efecto Santander fue muy leguleio muy apegado a la letra de los códigos y lo supo aprovechar muy bien era un hombre muy laborioso muy entendido en materia de códigos y regulaciones y entonces su fama no solo es producto de la ironía de Bolívar sino de de que sabía de que agarrarse también para permanecer en el poder es decir de todo lo que le sirviera como parte de la legalidad recordando ese fragmento de esa carta hay que hay que decir que Bolívar realmente fue un gran escritor muy perspicaz muy carismático muy habilidoso yo pienso que el autor más importante de todo el periodo de la independencia es Simón Bolívar sin escribir ni un libro ni un folleto correcto totalmente de acuerdo Bolívar hace dos piezas de su autoría que son importantes las cartas de Jamaica el discurso de Angostura y el proyecto de constitución de Bolívar hasta ahí pero cuando uno ve las cartas que fueron copiosas inmensas varios volúmenes simplemente la capacidad de comunicación de Bolívar y de convencer a los demás y la prosa que desarrolla no hay ninguno que se le compare y eso también es importante para entenderlo Bolívar tenía ese recurso de comunicación moderna con la pluma capaz de atraer centenares de voluntades especialmente las políticas él sabía cómo escribirle a cada quien con una prosa imposible de eludir para mí el escritor más importante de la guerra de independencia del periodo de la independencia desde México hasta la Patagonia y no Bolívar totalmente de acuerdo bueno entonces tenemos a un Bolívar ya al final de su vida debilitado no encuentra respaldo sea la convención de Ocaña en donde él domina un lado y Santander el otro sea este conflicto una vez más del centralismo contra el federalismo pero la impopularidad de Bolívar es evidente ya hay cánticos populares en su contra hay dos atentados Sucre tiene que abandonar la presidencia de Bolivia Quito también está ganando tracción la autonomía y bueno Bolívar renuncia a la magistratura se había aclarado dictador renuncia y se marcha el extranjero y ese digamos el final de la historia bolivariana trágica después de haber tenido una vida tan épica y tan fantástica un final tan reducido ¿no? bueno trágica porque sí porque él quería morir en el tanteón ya directo él quería morir como básicamente una especie de presidente vitalicio hispanoamericano ¿no? exactamente algo así o como rey de la confederación de países de la república hispanoamericana que llegó a pensar es que mira la desmesura la realidad se impone imposible que un ser humano por talentoso superpoderoso que sea la pueda modificar y entonces los últimos días de Bolívar desde luego que son los fracasos de una figura muy importante como tú acabas de sugerir ¿de acuerdo? pero también hay que verlo del otro lado el fin de Bolívar es el triunfo de la realidad es el triunfo de esa realidad que nos negamos a aceptar hoy día que somos fraternales mentira podrida que amamos a los colombianos y los colombianos aman a los venezolanos mentira podrida que qué maravilla el Ecuador la gente mentira podrida entre otras cosas porque no los conocemos hemos hecho una historia cada quien cada grupo cada sociedad por su lado sin relacionarse y además en especial sin conocerse si nosotros no nos conocemos hoy día que tenemos todas las herramientas de comunicación que tenemos tendríamos que mirar con muchísimo cuidado lo que significó la fantasía bolivariana pero no para criticarla sino para aprovecharla es decir para ver cómo se equivocó tanto y cómo tuvo el fin que se merecía porque la que debería la que debió ocupar su lugar fue cada una de las sociedades que se separaron de su coyunda y de su influencia y tomaron caminos de autonomía eso como lección es lo mejor para nosotros y justamente es el objetivo de observar a este personaje de cerca observándolo a él se observa todo el contexto independentista el contexto digamos de las primeras repúblicas y viéndolo como una persona de carne y hueso que no se suele hacer por lo menos en Venezuela en donde hay un culto establecido a nivel estatal aprendemos mucho más acerca de la figura ¿no? usted ¿qué opina exactamente acerca del culto bolivariano? ¿cuál es digamos su visión? bueno el culto bolivariano es un vamos a partir de documental para no ser excesivo el culto bolivariano es una creación oficial como tú dices los intereses políticos de la posteridad obligan a recurrir a su figura y a su obra ya con la presidencia de paz pero evidentemente a partir de 1870 con Guzmán y con la creación del panteón nacional entonces podemos hablar del culto bolivar como una fabricación de interés político perfecto comprensible pero eso no lo ha estudiado en general no lo ha estudiado la historia de la ley yo si le metí el diente en mi librito sobre el divino bolivar también hay un culto popular genuino que comienza inmediatamente después de la muerte de Bolivar y que se mete muy adentro en la sensibilidad venezolana y que comienza ya en el año 30 en los estratos populares de la sociedad inmediatamente después de la muerte de Bolívar en Santa Marta y que llega hasta nuestros días cuando lo meten en los altares de María León eso no es que lo pagaron los partidos eso no fue invento de Guzmán eso no fue idea de los adecos y de los copellanos y de los manipuladores del panteón este fue el pueblo que lo sintió desde el día de su muerte como lo más importante que ha dado y entonces eso es lo importante del culto y lo invasible si se quiere tiene un pilar oficial poderoso rico pero también tiene un pilar popular genuino que viene desde lo más bajo de la sociedad venezolana esos dos pilares del templo andaban cada uno por su cuenta y Chávez los juntó los metió en uno solo el culto popular plebeio arrabalero con el culto académico politiquero estaban desunidos yo los meto aquí y me convierto en el arzobispo de ese culto para crear un movimiento en la calle que la gente salía jurando como Bolívar en el monte sacro juro por el dios de mis padres bla 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 ya cuestiones de manicomio que Chávez aprovecha la perfección para que el desafuero del culto popular y el interés del culto oficial hagan una sola basílica y en estas andamos estamos antes hablando de situaciones que no son del pasado sino que nos tocan muy de cerca de allí la bueno la importancia que puedan tener estas cuestiones que yo estamos hablando y sobre Bolívar si se convierte en el mito en el superhombre en una ficción en la personificación del liberalismo del republicanismo todas estas cosas que fue pero quizás no tanto como se quiere creer exactamente bueno doctor Pino creo que este sería un buen momento para cerrar la conversación y sobre todo para agradecerle plenamente por su tiempo una vez más nada gracias por haberte recordado y haberme llamado y nada que ojalá te sirva lo que te acabo de decir de eso se trata sin duda alguna muchísimas gracias nada fue un placer pórtate mal seguro hasta luego un abrazo